Ay no, pues fíjense que la Mariana Echeverría el día de ayer se acercó a la cámara muy discreta Y empezó a decir, pues ella enchistosa, se acerca a la cámara y dice Quiero hacer una confesión Y pues le dice el Pepe, ay no amiga, ¿qué vas a decir? Y dice, es que pues pasa que hice los frijoles Yo vi los frijoles ahí y los serví Yo no comí, raro Y resulta que estaban echados a perder O sea, intoxicó a toda la casa con sus frijoles Que aparte ella no comió Y según ella no se dio cuenta que estaban echados a perder Y que por eso los sirvió O sea, es que como yo no comí, pues no sabía que estaban echados a perder Y pues se los servía a todos Y dice, y en el baño hay un, o sea, de que todos están con chorro prácticamente Miramos con la imagen Chimino, porque aparte hasta de que se rió O sea, ella en modo, ay, sorry amigos, sorry amigos Que pues les hizo daño la comida que les hice Y que casualmente yo no comí Aunque no sabía que estaban echados a perder Vente para acá Chimino Y el Pepe le dice, pues es que si estaban echados a perder O sea, si estaban echados a perder Y yo no sé Si sea O sea, es que Mira, no quiero ser intrigosa Pero la verdad, no sé si fue accidente o no Porque casualmente ella no se, o sea, ella no comió Y toda la casa con chorro Toda la casa intoxicada Toda la casa yendo y yendo al baño Y ella, bien a gusto, riéndose, tomándolo como un chistín Ay, sorry Y dije, ay, no sé, no sé Mira, así como el pisotón de la Shanique Sí pudo haber sido un accidente Pero también, así como dice, no hagas cosas buenas que parecen malas Yo creo que sí hay gente que hace cosas malas que parecen buenas En modo, ups, sí, fue un accidente No sé, miren, yo le doy el beneficio de la duda Aunque a mí Uy, no, no me, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No me la, no me la creo tanto Pero bueno, a lo mejor sí fue un accidente, a lo mejor no Pero pues el punto aquí es que la Mariana Echeverría Intóxico a todos los participantes de la Casa de los Famosos Eh, pues ni modo Vamos a ver si ya no vuelven a comer frijoles O si ya no vuelven a dejar a Mariana a cargo de la cocina Ustedes déjenos en los comentarios ¿Qué piensan al respecto? Si creen que fue accidente Si no creen que sea un accidente Y recuerden dejar aquí su bonito like Compartir y suscribirse a este canal ¡Córtale!